ok bueno que tal yo soy Rafael B y estamos de vuelta en Kioto Colorful Day recordemos que en el capítulo anterior perdimos nuestra billetera y fuimos a ver si Akane si Akane la había encontrado pero como no esta señora nos recomendó ir a la estación de policía y que dice? ok intentaré ir a la estación de policía creo que esa es una buena idea la joven señorita sabe tu dirección? si ella debería saber la dirección del hospedaje en el que me estoy quedando ok me aseguraré de decirle gracias después de agradecerle a la mujer otra vez me dirigí a la estación de policía más cercana mi última esperanza a ver vamos a ver si lo encuentra suspira no, no esta allí ha pasado un poco después de que la mujer en el restaurante de Akane sugirió que intentara en la estación de policía el policía me acaba de decir que mi billetera no había sido llevado allí uuuh que debería hacer ahora? un ejemplo no pero de lo que yo estaba que tiene que ser la de las casas okey de esas casas si tu billetera contiene alguna tarjeta de crédito deberías ademas eh como me llamo esta deberías cerrarla de una vez ha pasado Entonces, tal vez, contactar con tu embajada. Ya veo. La embajada, ¿no? Ok. Aunque no está la embajada en Toki. No tengo el dinero para rápidamente ir a Tokio. Y me estoy preocupando sobre qué hacer ahora. Cuando escuché la voz de una mujer de atrás de mí. Discúlpeme. Sí, ¿puedo ayudarle? Encontré esta billetera. ¿Billetera? Listo. Sin pensarlo, me volteé violentamente para ver a la chica. Uh, lo siento. Mientras me disculpaba. Por intención. Inintencionalmente asustarme. Mientras me disculpaba por intencionalmente alarmarla. Mire abajo para ver mi billetera. Mi billetera. Mi billetera. Agarrada. Agarrada. En las pequeñas manos de la chica. Esa es. Esa es mi billetera. Oh, ¿de verdad? Lo es. Mi identificación está adentro. Entonces puedes chequearlo. Sí, sí, sí. Un poco, ¿sí? Ya veo, ya veo. Discúlpeme entonces. El oficial de policía tomó la billetera de la chica. Lo abrió y chequeó. Chequeó. La identificación adentro. Dejame ver. De verdad. ¿No es así? Sí. Esta parece ser tu billetera. Sí, es mi billetera. Gracias, gracias. No, gracias, muchas gracias. Con entusiasmo, agarro la mano de la chica. Y le agradezco. Con entusiasmo, agarro la mano de la chica. Y comienzo a agradecerle una y otra vez. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Estoy agradecido desde que encontré al dueño. Aunque parece un poco desconcertada, ella respondió con una gran sonrisa. Con una breve sonrisa. Ok, entonces. La... A ver, espera. Ok, entonces. Lamento en molestarte. ¿Pero pueden ustedes los... ¿Podrían ustedes llenar algunos formularios? Es procedimiento estándar. Es un procedimiento estándar. ¿Seguro? Por supuesto. Ok, aquí vamos. Déjame ver en esta caja. Realmente te debo una bien grande. Madoka. Es tarde. Estoy caminando por el pueblo con Madoka. La chica que encontró mi billetera. Como no soy flu... Como no soy fluido al leer kanji. Madoka me ha explicado a mí en inglés. Cómo llenar el formulario. No conozco los nombres de las universidades en Japón. Pero parece que ella está asistiendo a una famosa universidad cercana. Está bien. Cuando miré adentro de la billetera y vi que parecía pertenecer a un extranjero. Solo pensé que tan... ¿Para qué? ¿Toc o macho? ¿Toc o macho? ¿Toc o macho? No. Pero sí. Yo solo pensé en lo encurtidos que deben estar. ¿Toc? Madoka mueve su mano en frente de su boca. Madoka mueve su mano en frente de su boca. Mientras responde. ¿Toc? Japón. Lamento pensar que obtener tu billetera de vuelta era solo un mito. Me disculpé silenciosamente mientras veía la gestura de Madoka. Están pasando muchos carros. ¿Te estás quedando por aquí? Sí, realmente cerca. Fuentes. Fuentes es conocido, ¿no? Fuentes. Sí. Sí, bastante cerca. En un hospedaje que es dirigido por un conocido. Sí, sí. Bueno, no sé si se ve. Es una ciudad muy larga y muy larga. Ya veo, entonces tal vez nos veamos otra vez. Es un pequeño mundo después de todo. Encontré la manera en que sonríe y en la que lo dice increíblemente lindo. Bueno, tal vez está son... no. Bueno, tal vez simplemente está relacionado con el hecho de que ella encontró mi billetera. Hice excusas para mí mismo por el pensamiento. Ok. Estoy por este camino. Buenas noches, Rafa. Ok. Muchas gracias por hoy. No del todo. Adiós, entonces. ¿Cómo? Dice lazo. Con otro lazo. Madoka se va en la dirección de su casa. Eso fue delicioso. Ante la recomendación de Ken. Tome un baño antes de devorar la comida que fue puesta en mi habitación. Todo ha sido bastante delicioso. Y ver la comida puesta, lista y esperando. Ahora, voy a traducir todo esto. Ahora, voy a traducir todo esto. Voy a traducir todo esto. 신�. Ten. 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 avana. Impresión Service People Todo había estado delicioso y ver la comida servida lista y esperando Me había dado una profunda impresión de la mentalidad de servicio de los japoneses Akan y Madoka fueron bastante Fueron de bastante ayuda también Pensé de vuelta en las dos chicas que conocí ese día Ambas han sido increíblemente amables conmigo Un completo extraño Siento como que entiendo por qué abuelo Estaba tan enamorado con Japón Mientras estaba pensando en esto Escuché la voz de Ken De afuera De la Puerta deslizante de papel Eh Roja ¿Puedo entrar? Oh Ken Por favor Entra Disculpame La puerta La puerta Debe ser el sonido La puerta deslizante La puerta deslizante se abre con un Calmado Suf Y Ken Entra al puerto Con Con apenas un sonido Con apenas un sonido Entonces ¿Cómo estuvo? ¿Te gustó la comida? Estaba delicioso Escuché cerca de ello De la abuela Pero Era incluso mejor De lo que imaginé Oh Jimmy ¿Te habló acerca de ello? ¿Qué Calienta los Calienta los Verberechos De mi corazón? Escuchar Mi pequeño Mi pequeño lugar Siento tan Alabado Mientras habla ¿Quién? 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 Ok Perdón Esa interrupción Pero Me llegó algo Y Bueno Voy a cortar esto Voy a Leer unos cuantos Diálogos más Y ya lo termino Mientras él habla ¿Quién está Limpiando Rápidamente? Per His 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 Soul Tap Él es tan hábil En eso Que es como Estar viendo A un artista Trabajando Y me encontré A mí mismo Y me encontré A mí mismo Hechizado Debería decir Estuve bastante Sorprendido Cuando recibí Una llamada De El hijo De Jimmy E incluso Más sorprendido Cuando Ella Preguntó Si su hijo Podía Ir Y quedarse Conmigo Las palabras De Ken Me devolvieron Forzosamente A la Realidad ¿Acaso Mi mamá Dijo Algo Acerca De A mí ¿Acaso Notando El Tono Bajo En Tono ¿Quién Paró Lo que Estaba Haciendo Por un Momento Mirando Extraño No 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 Ella Realmente No Dijo No 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 Ella No Dijo Nada Realmente Pero Hay algo Que tú No quieres Que sepa Que yo Sepa Y bueno Hasta aquí Lo dejo Gracias Un poquito Tiempo Pero Bueno Espero Que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós